Según tú, me amenazaste que algún día ibas a dejar y me Para eso ya se te está haciendo dar y de Ya no me trago tus cuentos, ya probé de otros besos Que le hacían muy poca cosa para mí Y volé, soñé, jamé, le dije te quiero Era mi deseo, mandando del cielo que estuvieras en mi cama Y volé, soñé, jamé, tu cuerpo en mi cuerpo Gozando el momento, que bella experiencia la que hoy aprendí Y tú quieres, entregarte todo y frente a mis brazos Te confieso, y prometo no quiero hacerte mal Y tú quieres, no te importa ya destruir mi historia